Ha sido una jornada marcada por diversos accidentes de tránsito que ha dejado a varias personas fallecidas y también a varias personas heridas. Vamos a informarle acerca de un caso específicamente sobre la carretera al Pacífico, donde se reportó otro accidente de tránsito. En este caso, una persona resulta herida, pero tómalo en cuenta porque ha complicado el tránsito vehicular. Si usted se dirige con dirección hacia el sur, en jurisdicción de Amatitlán, en la carretera al Pacífico, se está reportando un aparatoso accidente de tránsito donde una persona tuvo que ser trasladada a un centro asistencial. Ligadas de Provial atienden esta colisión sobre el kilómetro 26 de ruta al Pacífico de la CA9 Sur, Amatitlán, Guatemala. Se reporta a una persona herida y actualmente está obstruyendo el carril central con dirección hacia el sur. Ahí usted tiene en pantalla este accidente de tránsito que involucra a un motorista que lamentablemente resulta herido derivado a este percance vial. Asimismo, también se puede visualizar que son largas filas de vehículos, por lo que está complicando el tránsito vehicular, ya que está obstruyendo específicamente, ahí tiene usted en pantalla, el carril de en medio. Así que tómenlo en cuenta, ya que esto está complicando el tránsito vehicular, todos los vehículos que vienen directamente desde la ciudad de Guatemala y se dirigen hacia el sur. Esto específicamente en el kilómetro 26 de la ruta al Pacífico de la CA9 Sur, en jurisdicción de Amatitlán. ¡Gracias!